Amigas, seguimos poniéndonos al tanto con todo lo que viene en la temporada primavera-verano. Ahora sí no hay pretexto para que salgamos todas cachosas y así, no. Y para esto, hoy nos acompaña, deciré por supuesto, y que cuéntanos. Sonia, pues fíjate que vamos a platicar hoy de un tema muy interesante, que es esta nueva tendencia en relojes, que es que puedes cambiarlos constantemente dependiendo de tus actividades, de tu estado de ánimo, de como quieras tú salir a la calle. Y ya no es como antes que tenías un reloj que lo usabas por siempre y por toda la vida, ¿no? Entonces, para eso quiero presentarles hoy, Carlita y Sonia, a Gina Pineda. Ella es especialista en firmas de lujo. Ella ha asesorado en comunicación a las firmas más importantes de lujo que han llegado a México y es por eso que la invitamos hoy también para que nos presente esto que son las tendencias de relojes. Pues gracias por la invitación, chicas. Sí, en efecto, traemos esta nueva propuesta que todo el mundo dice, diario cambiamos. Cambiamos zapatos, cambiamos bolsa, cambiamos ropa. No, bro. Y por qué no cambiar un accesorio que es básico, que es un reloj. Y realmente esta propuesta de relojes belgas nos traen colorido a tu guardarropa, ¿no? Jean-Pierre Ludgen, que es diseñador de estos relojes, pues de alguna forma nos propone colecciones que vayan de acuerdo a tu atuendo. Pero además aquí hay un gran reto, que incluso los hombres se pongan color en el reloj. En ese momento, por ejemplo, estás viendo la colección que corresponde ya a esta temporada de un azul que es el lagún con un verde que a los hombres les gustan mucho los relojes con colores un poquito más sólidos, ¿no? Sin embargo, nuestra gran propuesta es, por ejemplo, ahora que viene Iván con ese reloj rojo. No sabes de verdad qué bien se ve este azul o este rojo cuando los hombres traen un traje oscuro y camisa azul. Ese reloj rojo les hace por completo el día, el atuendo, y todos saben que realmente se atrevan, ¿no? Son relojes muy cómodos, son relojes con materiales hipoalergénicos, etc. Entonces, es un reloj muy ligero, que definitivamente es una propuesta muy divertida, muy novedosa. ¿Qué tal se ve, chicas, Iván? Oye, y lo que estaba viendo, sí, lo que estaba viendo son los tamaños. Antes como que los de las mujeres tendían a ser un poquito más chiquitos, ¿no? Y ahorita son iguales. Pues definitivamente, tú sabes, las mujeres ahora están optando por los relojes grandes. En esta marca existen tres tamaños, sin embargo, las mujeres definitivos se van por el más grande. Y realmente no es tan grande, es el reloj grande que trae Jasmine, pues de alguna forma destaca, pero tampoco es, digamos, tan tosco, ostentoso, ¿no? Digo, Jasmine tiene un brazo delgado y mira cómo destaca el accesorio. Y ahora que está de negro, este azul y el rojo, que esta es la colección Fluo, que están viendo, por completo le levanta el look, ¿no? Y fíjense que los valores también que ellos protagonizan, bueno, es de change, you can, de puedes cambiar todos los días si tú quieres, puedes, según el ánimo del cual te levantes, como te sientas en ese momento con el atuendo que tú quieras llevar, ya puedes llevar un reloj que realmente es muy divertido, es muy llamativo y como que te da luz y color a tu vida, ¿no? Definitivo. Además, ¿sabes qué me gusta mucho de esta propuesta de relojes? Que siempre buscan un pretexto para que realmente te vuelvas un coleccionista. Ahora están viendo la colección Chocolate, pues obviamente origen de, ¿sabes qué? Bélgica es famosísimo por los relojes. Y aquí tienes un camel y un chocolate oscuro, ¿no? Que hace referencia a esto. Y pues de alguna forma representa la herencia del país, pero además es una colección limitada. Entonces esto te da a esta posibilidad de poder acercarte, comprar tus relojes, porque sabes que no va a haber más, ¿no? O sea, ahorita tienes este reloj, jamás va a volver a existir. Y pues de alguna forma se vuelven piezas codiciadas, ¿no? Aparte pueden ser como muy casuales o muy elegantes, los puedes combinar muy bien con la ropa. Y eso es lo que me encanta de esta colección, colores tan llamativos, tan increíbles. Están muy lindos. Pero también es importante, Sonia y Carlita, comentarles que, bueno, hace tres años fue el boom de estos relojes a nivel mundial y en México tienen realmente poco, pero ya han apoyado a los jóvenes estudiantes de diseño de arquitectura y de diseño industrial creando un certamen que está apoyando al diseño en general y que va a tener muy pronto la exposición en el Museo Franz Mayer. Definitivamente. Y es apoyado por... Son propuestas hechas de estudiantes. Exactamente. Sí, ¿sabes qué? De alguna forma esta vinculación que se tiene con los jóvenes nos llevó a realmente proponer que los chicos necesitan espacios. Entonces es la primera vez que una marca de relojes propone que los chicos creen toda esa atmósfera para exhibir los relojes. Y diseño. Sí, exactamente. Y bueno, pues Bélgica también siendo un país tan característico del diseño, todas estas propuestas se van a elegir y se van a premiar el día 11 de abril en el Museo Franz Mayer. Y bueno, pues por supuesto todos invitados porque van a ver cosas muy interesantes y sobre todo cumplir este objetivo de promover toda esta parte cultural con la juventud. Es muy buena oportunidad para motivar a los estudiantes, para que ellos sepan que puedan trascender y puedan llegar a ser algo muy importante en la industria de la moda. Digo, sobre todo hay una política pública de diseño en donde se propone que el diseño sea el principal motor a nivel del país, bueno, con el diseño para crear fuentes de ingreso. Y por supuesto les vamos a traer esta exposición que se llama de diseño Benelux que va a estar en el Museo Franz Mayer. Vale la pena que la vayamos a ver para ver a los chicos trabajando también. Qué padre que la moda está abriendo como todos estos espacios, ¿no? Como lo decías, ya no se trata de ver la moda como algo así como superficial y todo, sino está haciendo cosas muy buenas por generaciones. Sí, definitivo, la moda, la propuesta es realmente lo que está moviendo el mundo, ¿no? Entonces qué mejor que también pues empezar con un buen detalle incluso en tus accesorios que te dan este color y pues de alguna forma reflejan mucho tu estado de arena. Ay, gracias por acompañarnos, pero mira de qué guapos están luciendo todos los relojes, qué colores tan llamativos, tan lindos. Gracias por compartir con nosotros todo este tiempo, es todo fenomenal. Y de verdad busquen su color idóneo porque siempre va a haber este reloj, va a tener un reloj que se acople a su estilo de vida, a su actividad. Y cómo te puede levantar, o sea, un atuendo que sea a lo mejor negro, se linda totalmente, ¿no? Sí, definitivo, mira, por ejemplo, Iván con esta combinación que trae de negro con rojo, se ve espectacular, entonces... Y cientos de propuestas de dónde elegir, realmente no tenemos cómo elegir tantas. Sí, más de 180 colores disponibles. ¿En precio qué tan accesibles son? Definitivo, exacto, la intención es volverte coleccionista, entonces es un reloj bastante accesible. Ok, qué bien. Me encantan, me encantaron porque mi muñeca es bastante pequeña y sin embargo un reloj grande puede llegar a lucir muy bien. Pero bueno, creo que estas medidas y tú nos das tres diferentes opciones pueden llegar a ser espectaculares. Qué bueno que hayan tantas opciones ahora en el mercado. Sonia y Carlita, pues muchas gracias, esperemos que les haya gustado el tema, señora que está en su casa, esperemos lo hayan disfrutado. Gina Pineda, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, decirle siempre por traernos estas nuevas propuestas. Que las mujeres pues siempre andamos buscando cómo vernos mejor, ¿verdad? Y si a veces nos levantamos de buenas, a veces de malas. Pero qué bonito tener la actitud de ponernos cosas así que nos cambian, ¿no? Nos cambian la actitud, lo que reflejamos en el día. Y sabes una cosa, ahora nos van a comentar, Vero nos va a comentar lo que tenemos para el día de mañana. Vero, ¿qué tienes para nosotros? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Móbica.